Espacios calculados. Somos especialistas en atención personalizada y el estudio de su proyecto sin compromiso. Armario Simor le ofrece una gran variedad de modelos. Creamos su producto a medida. Puertas, interiores y vestidores que se adaptan a tu ritmo de vida. Nuestras cocinas aunan funcionalidad, eficiencia, comodidad y estética. En nuestra tienda podrá encontrar las mejores marcas, infinidad de materiales y acabados actuales. Espacios calculados. Diseñamos espacios dedicados a su bienestar.